Boris Izaguirre también critica a Patricia en su enfrentamiento con Masterchef. El enfrentamiento entre Patricia Conde y Masterchef sigue generando múltiples posicionamientos. Después de las palabras de El Sevilla y de Anabel Alonso, Boris Izaguirre también se ha posicionado a favor del programa. Criticando a la presentadora y cómica en su colaboración en La Resistencia, ha generado una situación muy tensa. Justo en la final hizo huelga de brazos caídos, no quiso salir adelante. Nadie sabe exactamente por qué. Ni ella misma, que lo ha intentado explicar varias veces, aseguró el concursante de la nueva edición Navidad del formato culinario de televisión española. Aclarando también por qué dio like y comentó al polémico post de la presentadora, lo actualizó seis veces y mi post nunca se actualizó de la misma manera. De eso me vengo a quejar. Posteriormente, Izaguirre también mencionó a las palabras más polémicas de Patricia Conde. Que acusó a dos compañeros de drogarse durante el programa, es imposible que te enfrentes a una elaboración si no estás obrio. No les puedes presentar a los jueces algo que has hecho drogado. ¿Qué si la gente se droga? ¿Qué si le han apagado el horno? Como dijo el conductor de Prodigios, tal entre la misma productora de Masterchef. Acusándola de desvariar y desvelando que escribiría si pudiese actualizar su comentario, Patricia no ha estado bien. Ha sido de no saber perder y es muy feo ponerse en plan acústica. Cabe recordar que la productora de Masterchef Celebrity ha enviado un burofax a la presentadora y actriz en la que le amenaza con iniciar acciones legales si no rectifica y se disculpa por sus acusaciones contra el formato culinario. Según ha informado fuentes de la compañía EFE, en lo que se refiere a Sine Iberia. Y al margen de las medidas que decidan adoptar sus compañeros de edición, se le ha enviado un burofax a Patricia. Y adoptaremos medidas legales si no rectifica y se disculpa, afirman las mencionadas fuente a la agencia de noticias.